de pedir licencia para ir en búsqueda de una alcaldía al estado de Veracruz, ¿a qué obedece? Bueno, obedece a la invitación que recibía ya hace varios meses, varios años, de muchas amigas, amigos del Puerto de Veracruz, que coincidimos con que el Puerto de Veracruz en los últimos diez años se ha quedado totalmente atrasado por cuanto hace a lo que han crecido otras ciudades del estado, porque vemos un Puerto de Veracruz que a casi quinientos años de su nacimiento como municipio es un puerto que simple y sencillamente no le está dando la calidad de vida que merece a los habitantes del puerto, que lo que queremos es recuperar esa grandeza, el Puerto de Veracruz vuelve a ser el puerto más importante de todo México, el más bonito también, pero sobre todo que la gente que vive en el Puerto de Veracruz, usted la calidad de vida que merece. Tu posición en la Cámara de Senadores no es menor, eres presidente de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Seguridad, secretario de la Comisión Bicameral, entre otras. Realmente el ir en busca de esta alcaldía sí representa para los veracruzanos una mejor posición en cuanto a las acciones que pudieras tomar? Mira, sin duda alguna tenía una posición en el Senado privilegiada, soy presidente de la Comisión de Justicia, que ha sido un gran honor, la comisión más importante del Senado, pero hoy que tenemos un Veracruz que sigue lastimado, un Veracruz que sigue dolido por los errores, por la corrupción que se cometió en el pasado, creo que es momento de regresar para trabajar de cerca con mi gente. Me parece que lo más sencillo, más cómodo, por decirlo así hubiera sido quedarme en el Senado, estar en la lejanía del órgano legislativo, pero yo tengo ganas de regresar a trabajar, a buscar unir en Veracruz, a buscar que una sociedad tan lastimada como la nuestra se una, para buscar que las cosas salgan mucho mejor y sobre todo salir adelante. Es por eso que tomé esta determinación, ser senador ha sido un enorme, un altísimo honor en mi vida, pero hoy regresar a trabajar de cerca con mi gente me llena de orgullo, de ánimo, sobre todo de mucha esperanza. En estos momentos, el estado de Veracruz, sus pobladores quienes viven en el estado, están sumamente agraviados. El día de ayer reportábamos que se ubicó una bodega de Javier Duarte de Ochoa, en la cual se encontraron testimonios de las ubicaciones de las propiedades que ha adquirido de manera ilícita, e inclusive de puño y letra de la esposa del exgobernador, de las ubicaciones y los contubernios, números de cuenta y nombres de prestanombres. ¿Qué acciones vas a emprender tú en vistas a esta intención de ser alcalde del puerto de Veracruz? Mira, como bien dices, hay una sociedad en Veracruz lastimada, una sociedad agraviada de manera profunda, que hoy tiene que ver la manera de cómo reencontrarse con sus gobiernos, sin importar si es el gobierno municipio de otro, el gobierno del estado, una sociedad que hay que buscar unirla, una sociedad totalmente de unos para un lado, otros para el otro, es lo que precisamente vamos a buscar, trabajar de manera conjunta, tomar una vez más en cuenta a los ciudadanos de los proyectos que se decía para la ciudad, para el estado, para de esa manera volver a unir a Veracruz. Hoy lo que necesita nuestro estado, una sociedad lastimada, agraviada, es trabajar juntos, es jalar parejo, es que todos podamos tener condiciones equitativas de salir adelante de los diferentes proyectos que tengan en la vida. Senador Fernando Yunes Márquez, sin lugar a dudas, lo que es la impunidad, hay que abatirla y acabarla completamente en tu estado. Si nos permite, le vamos a dar seguimiento a las acciones que tomes en busca de esta alcaldía. Me daría muchísimo gusto hacerlo. Muchísimas gracias, senador, por estas palabras que nos has permitido a nuestro espacio. Gracias, don Acel. El senador Fernando Yunes Márquez, aunque en la billeta que tenemos en pantalla, tiene nada más el apellido de senador Yunes, es Fernando Yunes Márquez, el día de hoy, como le comentaba, pidió licencia y lo que está buscando, dice, es que se emparejen los cartones en su estado. Vamos con Rubén Labastida, el tema, gobierno de la ciudad de México.